El diputado opositor Jimmy Blandón considera que exclusión de Nicaragua en la lista de países pobres que serán subvencionados por el Fondo Monetario Internacional, dada la crisis de salud por el coronavirus, es resultado de que el gobierno no ha tomado las medidas ante la pandemia. Eso atiende a la falta de responsabilidad del gobierno de Ortega, que ha estado ausente durante más de 30 días y que en consecuencia, al no tomar las medidas que son necesarias, que han sido recomendadas por diversos organismos a nivel mundial que tienen que ver con el tema de la pandemia, esto ha provocado que nos dejen fuera, según las noticias que hemos obtenido recientemente. El PLC, a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, ha emplazado al gobierno para que presente alguna iniciativa y medida para controlar la pandemia atendiendo a estas recomendaciones internacionales. Estos emplazamientos los ha hecho diferentes miembros de la bancada del PLC a lo largo de todo el desarrollo de esta crisis. Blandón agrega que esto viene a agravar la crisis económica que ya venía arrastrando el país por las protestas de 2018. La sumatoria de varios factores. Primero, la crisis que se genera a partir de abril del 2018 es lo que ha provocado que los gobiernos y los organismos dejen de dar ayuda a este gobierno de Ortega. Y por otro lado, el tema de que no se le dio atención a la pandemia es algo que lo debe haber hecho en su momento que se dieron las recomendaciones. Creo que debería serlo ahora mismo, porque los efectos todavía no se han terminado de manifestar, y no solo son efectos en temas de salud, sino también efectos en temas económicos. ¿Esto va a afectar más la pandemia de la población? Desde luego, ya se está viendo. Si ustedes que andan en la calle todos los días ven que se ve disminuido el tráfico, la población no está asistiendo a centros donde andan. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.